...de distintas nacionalidades. Marilis Yanoza está en nuestro centro de satélites y nos explica. Adelante Marilis, buenas tardes. Gracias Ambrosio. Y esto se llama fraude y está siendo perseguido intensamente por las autoridades de inmigración que en estos momentos han tenido que reestructurar sus departamentos que procesan este tipo de solicitud para hacerlo de manera minisosa y con más detalles. ¿Cómo lo hacen? Los documentos de los cubanos están en demanda. Un certificado de nacimiento es codiciado. ¿Qué precio tiene hoy por hoy un certificado de nacimiento cubano? Podría tener hasta 20.000, 30.000 dólares. Funcionarios de inmigración realizan ahora más entrevistas para verificar a fondo si el documento es original de quien lo presenta, que al año y un día obtiene la residencia en Estados Unidos en virtud de la ley de ajuste cubano. La práctica prevalente en este momento de inmigración en cuando ven que hay un cubano por medio es de mirar detrás de la relación mucho más profundo y lejos de lo que ellos normalmente miran. El haber detectado fraude en algunos casos ahora hace más difícil la gestión, incluso para aquellos que no nacieron en Cuba, pero que son hijos de cubanos. Y el gobierno de La Habana les ha otorgado un certificado de nacimiento. Mercedes Milano es venezolana, casada con el hijo de un cubano, nacido en Venezuela. La duda de que los documentos que ahora presentan sean falsos mantiene paralizado su caso. Y no nos han dejado probar, porque nosotros hemos mandado a pedir cuatro. O bueno, vamos a volver a pedir otro, para que veas que el procedimiento es el mismo. Hemos mandado familiares que tenemos todavía en Cuba a que vayan al registro de La Habana a ver si en ese folio, en ese tomo, en ese libro sale mi esposo, nos dicen que sí. Y vuelve otra vez. Obviamente el ojo o la idea de ir a Estados Unidos 40 años después como adulto ni siquiera era un figmento de su imaginación. ¿Cómo una persona va a premeditar como niño 40 años después que él va a estar en Estados Unidos diciendo que es hijo de cubanos para que se acoge a la ley de ajuste cubano? Es absurdo. En el sur de la Florida cada año hay más de 25.000 solicitantes de ajuste cubano que a partir de ahora tendrán que comparecer en persona a una entrevista. Y ojo, porque esto es sumamente importante. Si se cometió el fraude hace 10 años, hace 15 años y ahora por cualquier razón o casualidad esto saliera a la luz o si el fraude se está cometiendo en estos momentos no solamente es un delito grave y federal sino que se le retiraría de inmediato el estatus legal migratorio a cualquiera que lo haya obtenido de esta manera. Continúe con Telemundo 51.